Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. La Alcaldía de Arauca a través de un decreto prohibirá a estas personas que vienen cuidando motocicletas en las diferentes calles de la ciudad. Según los comerciantes, estas personas en nacionalidad venezolana serían los campaneros de los delincuentes que vienen hurtando en esta ciudad. La Administración Municipal de Arauca en los próximos días prohibirá a las personas que vienen cuidando motocicletas en diferentes calles de la ciudad, porque al parecer serían los campaneros de los delincuentes. Tenemos unas quejas con los cartoneros que están en los parqueaderos públicos de Arauca, haciendo un oficio de que haya algunos de estos que se ponen bravos si no les dan una moneda, si no les pagan. Y esto también va a quedar prohibido en el municipio de Arauca. No podemos permitir, porque tengo también unas denuncias de unos comerciantes, que estos son los campaneros los que le avisan a estas personas que quieren robar en el comercio, que quieren robar casas. O sea, se están prestando para hacer este oficio. La Secretaría de Gobierno Municipal proyecta el decreto para quitar este sistema de celaduría de motocicletas por parte de los venezolanos. Le dio una orden pertinente al secretario Pinilla para que iniciemos con la expedición de un decreto que este oficio va a quedar prohibido en el municipio de Arauca, porque hay muchísimas quejas de la comunidad araucana que son personas agresivas, que son personas que se molestan si la persona no tiene plata y que muchas veces le rayan la moto, le rayan el vehículo. Según el alcalde, esto se aplicará por las quejas de los comerciantes del municipio de Arauca. Sobre todo que los comerciantes se me están quejando, que son los campaneros los que le dan aviso a los ladrones cuando algún comerciante está descuidado. Entonces vamos a entrar a regular todo esto en la recuperación del espacio público araucano y con unas políticas de apoyo, pero necesitamos la correspondencia de la comunidad de Arauca. En los próximos días saldrá este decreto por parte de la Administración Municipal.